Soy un motor en el cielo Con una bolsa terciada, repleta de celulares Una pistola apagada, radios y claves privadas Caminando a paso firme Comandando a la plebada Tiene bastantes amigos y que por él dan la vida Ellos siempre reconocen las hazañas de su vida Sea de noche o sea de día La plebada los cuida En Sonora y Sinaloa siempre lo miran activo En una buena Cheyenne con sus más fieles amigos Lo miran pa' ser tranquilo No la juega el presumido Él empezó de muy joven ver el bien de su familia Pero en la vida hay cosas que uno nunca se imagina Trabajando con esfuerzo La pobreza ahora él lo olvida Con honor a quien lo merece Mi madre me dio la vida Mi padre de allá en el cielo De seguro que él me guía Saludos pa' mi familia Por ello yo doy la vida Y de quien yo les canté No les puedo dar su nombre Solo les daré una clave Para que no les asombre Es mi amigo de confianza La gota y leer en su nombre La gota y leer en su nombre La gota y leer en su nombre